hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo después de mucho tiempo ya estamos febrero y vamos a hacer macetas macetas en formas de corazón vamos a utilizar estos tapetes descartables voy a utilizar dos marcamos por donde vamos a recortar y recortamos la parte de arriba y la base también le hacemos un agujero y lo recortamos perfilamos bien el corte por donde marcamos y ahora sí a darle forma primero lo partimos a la mitad y aplastamos muy bien ahora sí un lado lo doblamos hacia adentro y formamos el primer corazón aplastamos donde lo necesitamos para formarlo para que esté perfecto así es como queda también voy a utilizar esta cosa que es bien en los regalos de los juguetes y vamos a hacer un corazón con este mismo molde vamos a marcar para poder recortar y que quede bien bien ahora lo recortamos y marcamos por dentro otro corazón dependiendo del grosor de nuestra maceta ahora aquí tenemos dos este va a ser un poquito más delgado va a definir el grosor de la maceta entre uno un centímetro un centímetro y medio más más delgado que el otro ahora sí este también le damos la forma cortamos por la mitad porque éste tiene que ser más pequeño y ahora procedemos a pegar por el corazón que dibujamos y lo pegamos por dentro y vamos pegando con mucho cuidado y vamos pegando con mucho cuidado y así es como debe quedar este va a ser el grosor de nuestra maceta ya casi terminamos pegamos muy bien ahora recortamos la parte sobrante esto también esto también y pegamos y pegamos ah así va quedando ahora necesitamos otro corazón Marcamos Y recortamos Ahora vamos a pegar En la parte de arriba Vamos a cerrar El corazón Eso lo pegamos por fuera Ya vamos a pegar Muy bien Para que no Se nos chorree El yeso Y también para darle Un poco de resistencia Ahora también Vamos a pegar El último corazón Que va a hacer las paredes Y pegamos Muy bien Y así es como nos queda Ya está listo para vaciar Y por aquí vamos a hacer el vaciado Y comencemos Y comencemos Ya tenemos nuestras Macetas Que vamos a vaciar Pintura acrílica Cemento blanco Y yeso Comencemos Echando el agua Y vamos a Echar ahora El yeso Una Una Dos Tres Cuatro cucharadas De yeso Y Tres cucharadas Cemento blanco De cemento blanco De yeso Porque está Muy Muy líquida Y ya Ahora sí Comencemos Vibramos un poco Para quitar las burbujas Aplicamos La pintura Quiero que quede Con un efecto Marmoleado Vamos a ver Cómo nos queda Nomás La movemos Un poquitín Y ya Comenzamos A Echar Para el molde Como pueden ver Está Ni muy líquida Ni muy espesa La mezcla Corre Cuando la aplicas Vibramos Esto es Importante Vibrar Para que salgan Las burbujas Ahora sí Nos apuramos Porque Ya se va Espesando Seguimos Vibrando Y avanzamos Con los otros dos Porque Se Seca Voy a Aplicar Un poco Más De Pintura Quiero que Este Quede Como que Más Rosado De un color Uniforme Se cayó La pintura Así que Voy a Mezclar Esto Sí Y Aplicamos Porque Ya Se nos Pasa La mezcla Yo Toda Apurada Y Vibramos Muy Bien Para que No queden Burbujas Para que Quede Liso Como Como la Mezcla Está Más Espesa Pues Necesitamos Vibrar Más Para que Encaje Para que No queden Burbujas Así que Como no Alcanzó Mi Mezcla Voy a Prepararlo Más Más Material Yo Y Mis Calpulos Todo Al Tanteo Y Ya Igual Mezclamos Si Falta Le Agregamos Un Poco Más Y Ya No Nos Compliquemos La Vida La Pintura Voy a Aplicar Un Poquete Más Esta Otra Que Le Faltó Y Terminamos Con Las Otras Dos Y Seguimos Vibrando Voy a Quitar Esta Cinta Que No Me Permite Trabajar Y Quedó Exacto La Mezcla No Sobró Nada Ahora Ese Otro Pequeñín Voy a Preparar Otra Méscla Ya Es El Siguiente Dí Así Que Vamos A Desmoldar Este Fue El Último Que Hice Vamos A Ver Cómo Nos Quedó Este Como Que Le Eché Más Pintura Se Ve Ahí Más Marmol Liado Que Los Otros Salió Bien Vamos A Ver Ahora Si La Parte Difícil Me Late Que Esto Está Este Muy Frágil No Sé Si No Se Bien O Es La Pintura Porque Está Que Se Desmorona Yo Yo Creo Que La Pintura No Le Dejó Fraguar Bien Al Al Yeso Y Al Cemento Este Otro Se ve Más Duro Más Consistente Así que Vamos A ver Cómo Quedó Este Esperemos Que No Se Desmorone A ver Hasta Ahí Todo Bien Ahora Falta La Parte Difícil Que Es Quitar La Parte De Adentro Igual Lo Quitamos Con Mucho Cuidado Y Salió Salió Está Liso Está Consistente No se Quebró Quedó Bien Ahora El Siguiente Vamos A Desmoldar Quitar Toda La Cinta Y Esperemos Que Quede Bien Bien Ahora Si Quitamos Lo De Adentro Y Vean Así Quedó Se Ve Consistente No Está Frágil Como El Otro Pequeño Ahora Si Quitamos La Parte De Afuera Y Así Es Como Quedó Los Bordes También De La Forma Del Tupper Y Ese Es El Efecto Marmoleado Ahora Si El Último El Más Pequeñito Y Ya Terminamos Quedó Bien Está Duro Se Ve Resistente Y Este Pequeñito Pues Mi Lógica Es Que La Pintura No Le Dejó Fraguar Bien Y Quedó Súper Frágil Porque Se Quebró Todo No Descartada La Pintura Acrílica Está Todo Fágil Este Fue El Primero Que Hice De Prueba Vamos A ver Si Este Sale Porque Este No Le Eché Mucha Pintura Así Que Esperemos Que Salga Bien Y No Ya Se Quebró Se Quebró No No Salió Bien No Sé Por Qué Los Que Hicen Vaso Se Quebraron Así Que Ya Tenemos Nuestras Macetas Les Puse Barniz Ahora Si Vamos A Plantar Nuestras Suculentas Vamos A Poner El Sustrato Para Suculentas Y Vamos A Ver Cómo Queda Nuestra Suculenta En Nuestra Maceta Esta Suculenta Recién La Corté Así Que Voy A Quitar Algunas Hojas Y Voy A A A Azufre En El Corte El Sustrato Estaba Completamente Seco Así Que Igual No Pasa Nada Lo Podemos Plantar Y Así Es Como Queda La Primera Ahora voy a plantar en esta chiquita dos suculentas, hacemos un agujero y plantamos, aquí voy a poner este unión precioso Y así quedó la segunda y la última voy a plantar este sedum, voy a ir acomodando, este lo voy a poner al otro Y vamos a ir ubicando como lo voy a poner porque lo quiero plantar un poco inclinado ya que tiene varios brotes Como damos ahí y como ya tiene raíz, primero lo ubico y luego voy a rellenar lo que falta de sustrato Y ahora sí por último lo más importante, la decoración, le vamos a poner piedritas bonitas hermosas Voy a plantar este último que se me olvidó Y ahora sí, decoremos Voy a poner piedritas moraditas Me hubiera gustado conseguir piedras rojas, imagínense, unas piedras rojas ahí, el corazón blanco Y aquí voy a poner piedras blancas Para decorar y así es como nos va quedando nuestras suculentas en nuestras macetas Va quedando precioso, hermoso Me encantó el resultado, espero que les haya gustado a ustedes también Vean qué hermosura de suculenta Y la maceta no se queda atrás O la maceta debe ser roja o las piedras rojas, ¿qué dicen? Esta otra no se queda atrás El barniz yo pensé que era blanco pero era amarillo, no sé Así que igual quedó hermoso Y este es el último hermoso también Y nos vemos en el siguiente video